Global Intergold Grand Summer Voyage 2016 Trabajando un poco, haciendo marketing También aprendiendo con nuestros clientes Y la verdad chicos, yo viajé muchísimo Estuve en 12 países solamente este año Pero descansar aquí en el barco donde lo tienes todo Es el barco más grande y más lujoso del mundo Entonces aquí sí, realmente hoy descansamos Muchas atracciones, piscina, jacuzzi, surf Hicimos surf también Entonces descansar de esta manera motiva a todas estas personas Que están hoy aquí Pero también el hecho de que lo podemos enseñar Gracias a Global Intergold a los otros clientes También puede ser un motivo para ellos Para que trabajen más para sus sueños, para su futuro Y también se califiquen para el 2017 Un saludo desde aquí, desde el barco Nos vemos mañana The Online Gold Shop Become a Client Right Now ¡Gracias! 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 ¡Gracias!